A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV Y desde cualquier parte del mundo, nos pueden seguir a través de www.telesucesos.net Ahí tenemos nuestra señal en vivo de lo que es Telesucesos y de lo que es Quito TV Tenemos el día de hoy la presencia y en un enlace internacional hasta Madrid, España Con Ignacio Hierro, él es director de calidad de Unir, la Universidad Internacional de La Rioja Esta universidad online, una de las más importantes yo diría del mundo Conozco a varios profesionales ecuatorianos que han tomado sobre todo sus títulos de posgrado En esta universidad y se habla muy bien de la calidad educativa que reciben De su profesionalidad que luego la exponen a través o la desarrollan dentro de lo que es Las actividades cotidianas Así que, Ignacio, buenos días aquí, supongo que buenas tardes ya por Madrid, España Efectivamente, buenos días Buenos días desde España Y en primer lugar, mostrar la solidaridad con el pueblo ecuatoriano Ante los graves sucesos que están aconteciendo en Ecuador Y que desde España se vive con cierta angustia también Y la confianza del pronto restablecimiento del orden en las calles Y una convivencia pacífica entre los ciudadanos Que al menos desde cualquier persona de bien así se desea Perfecto, muy gentil por sus deseos, Ignacio, para con nuestro país Quiero que pongamos un poco en contexto Yo he hecho una pequeña introducción muy básica Sobre lo que es la Unir Empecemos por ahí para contarle a la gente Y recordarle sobre lo importante que es esta universidad Y todos los programas que desarrollan Bueno, pues la Unir es una institución universitaria Una institución de educación superior Que pertenece a un grupo educativo más amplio Con presencia en instituciones propias en México En Colombia, en Perú, en Guatemala En Estados Unidos, en la ciudad de Miami En Andorra también Y en UNIR, en España Es una, UNIR en concreto Tiene presencia en más de 90 países En todo el mundo Con estudiantes en, 90 países Con más de 60.000 estudiantes Y en todo el grupo educativo Contamos con cerca de los 100.000 estudiantes Por todo, por todo el mundo Desde UNIR España Tenemos un portfolio De más de 200 200 Pregrados y maestrías Y programas de doctorado Todo ello En un entorno virtual Somos una institución Absolutamente digitalizada Es un poco el tema de hoy Y bueno, pues intentamos apoyar También con una amplia presencia en Latinoamérica Apoyar los procesos de digitalización De todas las universidades De los pueblos hermanos Entre ellos Ecuador Y facilitando la adaptación Ando digital De muchas universidades Del Ecuador Ya sea a través de la formación Del profesorado De la capacitación Del profesorado En temas digitales O en otras cuestiones Propias de la actividad universitaria O hacer la investigación O la gestión O la mejora de la gestión universitaria Perfecto Son prácticamente pioneros De la digitalización Y se plantea Incluso dentro de eventos Como los futuros De la educación superior Celebrados en Colombia y Chile De que la digitalización Es el camino El camino que tienen que ir tomando Las universidades también tradicionales E irse adaptando A este sistema Que ustedes han sido pioneros Pero que se tiene Que ir evolucionando Evolucionando hacia eso ¿Por qué se ha determinado Este tema de la digitalización Para la universidad del siglo XXI? Bueno Ya desde antes de la pandemia En otras ocasiones Se dice Ahora en la post pandemia Se dice Que se le da una mayor importancia A la digitalización Nosotros somos una institución Reciente Pero con ya un amplio recorrido Tenemos más de 15 años Más de 15 años de experiencia Unir fue creada en el 2007 ¿Qué es lo que hay? Con respecto a la digitalización Ha cobrado una mayor fuerza En la pandemia Porque no ha quedado más remedio Que las universidades tradicionales Que las universidades tradicionales Se adapten A un entorno En el que la presencialidad No se puede llevar El mundo entero se encerró No podíamos salir a la calle Y por tanto Las universidades presenciales Tuvieron que hacer A la fuerza Este tránsito Hacia la digitalización Y en muchos casos No se hizo bien Porque lo que se trató de hacer Es empaquetar No cambiar El modo de enseñanza presencial Y simplemente Trasladarlo a una pantalla Y la docencia universitaria No es Trasladar Simplemente Los métodos De una universidad presencial Trasladarlos A un entorno online A una pantalla No es eso Supone Supone mucho más ¿Qué es lo que ocurre? Que a través de la pandemia Pues Hay universidades Que van a ser Cien por cien presenciales Otras Universidades presenciales Que como digo Con la pandemia Han intentado hacer Procesos de digitalización Y van dando Pequeños pasos En esta digitalización Y después Habrá otra serie De universidades Que combinen Y yo creo que De manera Que puede ser Buenas experiencias Aquellas universidades Híbridas En las que combinen La presencialidad Con una digitalización Adecuada Yo confío En que Todo este proceso Acabe bien Con el tiempo Y las universidades Presenciales Como digo No van a tener Más remedio Que Incluir la digitalización De una manera Bastante Intensa En su actividad Diaria En España Por hablar un poco De la realidad Española Los propios Los propios Organismos Reguladores Están haciendo Fuertes inversiones En las universidades Públicas Para ayudar A esta digitalización La unión europea También está apostando Muy fuerte Por la digitalización De las universidades Presenciales Públicas Las privadas Vamos a un ritmo Mucho mayor Que el de las universidades Que el de las universidades públicas En ese sentido Es una cuestión De supervivencia O somos digitales O no seremos universidades Correcto ¿Qué significa O qué implica Por ejemplo La digitalización De la universidad En términos De que Habría un mayor acceso De estudiantes A nivel mundial Incluso Porque uno pudiera elegir Universidades Ya no solamente Dentro de nuestro Territorio patrio Sino universidades Que ya han sido Incluso precalificadas Como existe O calificadas Como existe Acá en el Ecuador Universidades internacionales Para luego El posterior registro Del título Dentro de nuestro país Esto Abre la gama De posibilidades Aumenta Yo creo que incluso El número de cupos Acá en el Ecuador Tenemos Un problema De todos los años De que La demanda educativa Es superior A la oferta Que existe De Como es De carreras Y de posibilidades De continuar Con una educación superior ¿Esto va En ese camino Además? Efectivamente Es una de las principales Ventajas La digitalización En las universidades Online Las universidades Virtuales Ayudan A la igualdad Y al acceso Al mayor acceso Porque Las posibilidades De acceder Por parte De la ciudadanía De acceder Al sistema Universitario Se hace A nivel mundial Desde UNIR Llegamos A todos los puntos Del mundo Y cualquier persona Y cualquier persona Con un ordenador Y con un teléfono móvil Que le dé cobertura Puede seguir perfectamente Sus estudios Insisto Desde cualquier país Del mundo Esto quiere decir Que en Ecuador Al final Aquellas personas Que se queden fuera De los cupos Podrían acceder A títulos Que desde UNIR Ofrecemos Por una cuestión Meramente geográfica No se tiene que desplazar A España En ningún momento Ni tan siquiera Para los procesos De evaluación Los procesos De evaluación Pueden ser presenciales Pero serían En el país Desde el que Está estudiando O se podrían hacer Totalmente virtuales Desde sus propias Casas Pero también Por una cuestión Por aquellas Cuestiones Familiares O laborales Que no les permiten Compatibilizar Una Un estudio Un estudio Universitario En el que tengan Que ir todos los días A clase Presencialmente Y que por Insisto Que por cuestiones Laborales No puedan No puedan asistir A una universidad Presencial cercana Y por tanto Esto Por cuestiones Por cuestiones Laborales O familiares También Podrían realizarlo Desde Desde sus propios Domicilios En cualquier parte Con cualquier universidad Y además También Otra ventaja En esta igualdad Que va a permitir Estudiar a más gente Las personas Los ciudadanos Van a poder Decidir Entre un abanico Mucho mayor De universidades Con diferentes Precios O con diferentes Y en ese sentido Adecuado A sus posibilidades Económicas Tenemos que Las posibilidades De elección Se multiplican Exponencialmente Correcto Ignacio Tú como ves De aquí A 5 10 15 años Incluso 20 años Digamos Tú ves Una digitalización Prácticamente Total Ves una Desaparición De los llamados Campus universitario Seguramente Ya transformados En otro tipo De situaciones De pronto Manejados Todavía Por las universidades Pero Ya con campos Seguramente De actividades Complementarias Como son Las deportivas ¿Cómo tú ves Cómo visualizas Este tema En 5 10 15 20 años Bueno Las universidades Presenciales No van a desapar Yo esto Lo tengo Bastante Bastante Claro Es verdad Que estamos En un mundo En el que El mundo Cambia Muy rápidamente Nunca sabremos Lo que va Lo que va Pero En una evolución Normal Yo creo que Las universidades Presenciales Van a existir Van a seguir Existiendo Y vamos a Convivir Universidades Virtuales 100% Universidades Presenciales 100% Y Universidades Híbridas Como he dicho En la que Combinan Ambas Ambas Modalidades Sin embargo Las universidades Presenciales Lo que sí No me cabe Ninguna duda Absolutamente Ninguna duda Es que van a ser Muchísimos más digitales De lo que son Porque efectivamente Si no se transforman Si no hay una transformación digital Entonces Esas universidades Sí que están abocadas A la desaparición Esos nuevos campos Van a tener Una mayor tecnología Una mayor utilización Pero no solamente En la No solamente En la mayor presencia De aulas Con ordenadores Y demás Que yo creo que eso Poco a poco Se van integrando En las aulas Aunque sea Se lo lleven Los propios Los propios estudiantes No solamente eso También Las tres áreas Por definición De una universidad Que es la docencia Es la investigación Y es la gestión O la transferencia Y la transferencia Del conocimiento En estos cuatro ámbitos También se va a producir Esa digitalización Y le va a llegar A todas las universidades Incluidas las presenciales Insisto que en la docencia Va a tener una parte De virtualidad Los trabajos La introducción La realización De trabajos académicos Ya se ha visto Incluida Desde hace En este último año Con una Muchísima mayor intensidad Con la presencia De la inteligencia artificial En los estudiantes Ya no sabemos Los profesores Si están haciendo Los trabajos ellos O los están haciendo Se los están dando A hacer los estudiantes A la inteligencia artificial A la inteligencia artificial A la inteligencia artificial A la inteligencia artificial Y después No los entregan A los profesores Es decir Esto es una realidad Ya en los campus Y hay que hacer frente Hay que hacer frente A esa realidad De hecho Los profesores También Investigamos Y esa investigación También va a ser digital O va a tener Muchos componentes digitales A través de las colaboraciones En red Con otros Con otros colegas En otros países del mundo O incluso Las verificaciones Que podamos hacer De las investigaciones A través de Big data Y demás O sea que En otro ámbito La gestión La gestión Inevitablemente La gestión universitaria Se va a digitalizar Vamos a Ya Normalmente Ya es bastante digital Pero se va a intensificar Mucho más Todos los procesos Financieros Y demás Se van a Se va a incrementar Se va a profundizar Esta digitalización Con lo cual En 15 años O son Universidades digitales O no serán Universidades Y esto no tiene nada Que ver con La desaparición Insisto De las universidades presenciales Que yo creo que Si hacen una buena adaptación Continuarán Y si no Desaparecerán A mi me gusta decir Que A mi ha dicho Las universidades Ya son universidades Ubicadas en el siglo XXI El tema está En que Nuestros estudiantes Son estudiantes Del siglo XXI Son de 18 O 20 años En su gran mayoría Es decir Son nacidos En el siglo XXI Los profesores Si somos Nacidos En el siglo XX Y hacemos lo que podemos Por la digitalización Y en ese sentido Las capacitaciones Del profesorado Es algo En lo que hay que Trabajar muchísimo Pero Las universidades presenciales Siguen Siguen Ancladas En el siglo XIX Con modelos De aulas Del siglo XIX Es decir Esto ha habido Poca evolución En el siglo XXI Y entonces En el siglo XXI Los estudiantes Deben ser Del siglo XXI Los profesores Tienen que tener Capacitaciones Del siglo XXI Y la presencia De la tecnología En las aulas Tiene que ser Del siglo XXI La oferta De carreras Tiene que irse adaptando También no podemos Seguir con carreras Del siglo XIX Del siglo XX En una universidad Como tú Ignacio La has planteado Del siglo XXI Con una digitalización En el siglo XXI Nuevas carreras Tienen que irse adaptando Sin duda Aquí sí que El mundo laboral Nos pone Nos pone a todos En nuestro sitio Pone a los Demandantes De empleo Ponen su sitio A los trabajadores Actualmente Con trabajo Y que se tienen Que adaptar A las nuevas necesidades Que le requiere La empresa Los ciudadanos Que pretenden Acceder A nuevos Campos laborales Y que les van a pedir Otra serie De habilidades Diferentes A las que Les han Enseñado Previamente Yo tengo 54 años Y yo lo que aprendí En la universidad Ya no es Lo que me requiere El mundo laboral Actual Y en ese sentido Nos pone En un reto Tremendo A la universidad Porque la universidad Tenemos que adaptar Nuestros planes De estudio Muy rápido En Europa Los planes De estudio Ya nos permiten Ahora mismo Los circuladores Nos permiten Adaptarnos A las nuevas Realidades Que demanda El mercado Laboral Sí que es cierto Que la burocracia De los reguladores Algunas veces No acompaña Y los procesos Yo creo que es algo En lo que se tiene que trabajar Los procesos regulatorios Tienen que ser Un poquito Más rápidos Por parte de Por parte de los órganos Reguladores Institucionales Y que vigilan La enseñanza universitaria Pero no cabe Otro No cabe Otro modo Que la universidad Los planes De estudio Se adapten Rápidamente A esas necesidades Que demanda El mercado Laboral Insisto Con nuevas capacitaciones Nuevas Ambilidades Las soft skills Que llamamos Es algo Que yo En mi época De estudiante A mi nadie Me formó Sin embargo Las universidades Estamos formando En estas habilidades Como pueda ser La comunicación Como pueda ser La toma de decisiones Como pueda ser El trabajo de equipo Multitud De El liderazgo Formamos A los estudiantes Universitarios Todas estas Habilidades Que después Les van a ser Referidas Por Las empresas Correcto Ignacio Como director De Caridad De UNIR ¿Qué parámetros Los vienen Ustedes realizando De manera Continua Para mantener Precisamente Y ir En favor De esa calidad Educativa Que ustedes Brindan ¿Cuáles son Los parámetros Básicos Que pide Que como es Que permiten Medir La calidad Y la excelencia Educativa Bueno Yo En este sentido Siempre digo Que la Regulación Española Es bastante Exigente La regulación Europea De la que Bebe De la que Bebe La legislación Española También es Bastante Exigente En ese sentido Y Siempre Quiero dejar Claro Que no Hay ninguna Diferencia En las Exigencias Que Se tienen Para los Estudios Presenciales Y los Estudios Online Normalmente En los Estudios Online Hay cierta Creencia De que Son unos Estudios De menor Nivel Y En España Y en Europa Eso está Regulado De la misma Málida Los Atributos De calidad Son Exactamente Los mismos Para los Estudios Presenciales Y los Estudios Virtuales En ese sentido Tendría Una Mayor Incluso Una Mayor Exigencia Porque Lo que Se nos Pide Como Universidad Online Es que Los Diferentes Planes De Estudio Tengan Tengan Previsto Determinadas Exigencias Tecnológicas Tecnológicas O derivados Del uso Intensivo De la Tecnología Por ejemplo El tema De la Evaluación Online Que antes A la que Antes me he Referido Se tiene que Hacer en Un entorno Seguro En las Universidades Presenciales Se hace Un examen Un aula O se hacen Unos trabajos En una Universidad Como la nuestra Todo esto Se hace Se puede hacer Desde el propio Domicilio Evidentemente Tiene que ser Bajo unas Condiciones Unos parámetros Esa Evaluación En la que O se hace De esta manera Con un control Del entorno En el que se está Revisando Esto quiere decir Que entramos En sus casas Estamos Vigilando El habitáculo En el que está Haciendo La habitación En la que está Haciendo El estudiante Estará realizando Ese examen Y lo estamos Controlando En todo momento Con un par de cámaras Que el estudiante Que el estudiante Utiliza La propia Del ordenador Como en estos momentos Estuve utilizando Yo en el ordenador Y con la ayuda De un teléfono Móvil Con su propia Cámara Todo ello Por ejemplo También Está monitorizado En el ordenador Desde el que está Haciendo Su examen Está monitorizado En todo momento Incluso Se está Grabando El audio Para que se vea Que nadie Le está ayudando Esto Son cuestiones Nuevas Que se van Introduciendo Y que Exigen Nos exigen Unos mayores Requisitos A los que somos Virtuales Respecto de los que son Estudios Presenciales Perfecto Ignacio Ignacio Sí Se nos está acabando El tiempo Nos quedamos Con algunos temitas Ahí por Por comentar Pero queremos Agradecerte Tu presencia Desde Madrid Para hablar Sobre este tema De la digitalización De la universidad No solo de la UNIR Que ha sido una Una pionera Desde hace Un poco más De 15 años En este tema Sino el camino Que van cogiendo Cada una De las universidades Muy gentil Por haber estado Con nosotros Bueno Muchísimas gracias A ustedes Gracias Un saludo Amigos Has estado con nosotros El día de hoy El director de Caridad De la UNIR Ignacio Hierro Para hablar Sobre el tema De la digitalización De la universidad El camino Que tienen que tomar Las universidades A nivel mundial De manera total De manera parcial Y de manera híbrida Amigos Que pasen bien Hasta la próxima Las opiniones Vertidas en este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29 Hay algo que obligan Que bebitas militradas Noticias A C C ¡Suscríbete!